Muy bien, encantado de estar con vosotros una vez más. Sergio, ¿qué te ha parecido la manifestación? ¿Tú crees que llegará el eco o tienen paredes insonorizadas en la Moncloa? Uy, las paredes de la Moncloa son muy gruesas, pero sobre todo los oídos de Pedro Sánchez es que no quieren escuchar absolutamente nada. Eso lo tenemos claro todos, desgraciadamente. ¿Qué conclusión sacas? Desde mi punto de vista, lo he comentado ya antes, me parece un éxito, la convocatoria era absolutamente popular, sociedad civil, se suma a Vox, se suma a Partido Popular. Al final, yo creo, independientemente de las cifras oficiales de la gente que está hablando y la gente que hemos estado allí, salía a la conclusión de que podía rondar las 300, 300 y pico mil personas, independientemente del número, creo que ha sido un mensaje muy rotundo. ¿Tú crees que esto es, le preguntaba antes a compañeros de política tuyos, ¿tú crees que esto es el inicio y que ya no hay vuelta atrás? ¿Tú crees que efectivamente la población ya ha dicho hasta aquí hemos llegado? ¿No puede Pedro Sánchez hacer una destrucción institucional como la que está planificando y materializando? ¿No se puede rebajar malversación, eliminar sedición? ¿No se puede soltar etarras, no se puede soltar violadores, etcétera? Sí, es decir, basta ya a la desigualdad frente a la ley. Porque eso es, al final podríamos resumir todos los eslóganes y las palabras que se han utilizado en los diferentes discursos en esa manifestación que reclamaban unidad, reclamaban constitución, reclaman igualdad y reclaman, al final de todo, es una igualdad frente a la ley. ¿Por qué es importante? Porque si no tenemos igualdad frente a la ley, tenemos una situación que es muy dura para una sociedad, que es tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y cuando eso sucede, pues la gente salta y alza la voz porque eso se destruye absolutamente lo que significa una democracia, lo que significa la ciudadanía, lo que significa tener una vida o poder llegar a tener una vida plena. Porque al fin y al cabo estamos luchando para eso, para poder tener una vida que cada uno quiera tenerla en su propia libertad y disfrutarla de una manera propia y como crea que es conveniente, pero de una manera plena. Y sin la igualdad frente a la ley, pues eso no se puede obtener. Todo lo demás, todo lo que no sea igualdad frente a la ley es tiranía. ¿El camino que está recorriendo Pedro Sánchez, ¿tú lo identificas como un camino de respeto puro de la Constitución y la democracia o todo lo contrario? Pregunta fácil, de los celos. Es de verdad, me parece que algo peor, utilizar la ley para su beneficio, que eso es lo que me parece que hace un tirano de una manera muy seria y muy dura. Es hacer todo lo posible para que entre sonrisas y chascarrillos, hacer creer a la población que estamos en igualdad, que estamos en una democracia liberal y que estamos en una sociedad plena. Pues no, está utilizando todas las herramientas suficientes para quedarse con el poder y sobre todo hacer una cosa que ya he visto en Cataluña de una manera repetida, que es intentar enfrentar a la población una vez y otra. Que eso es lo más grave de todo que está haciendo Pedro Sánchez. Sergio, hay pasos o hay logros suyos, porque en el fondo son logros, son éxitos, que son un destrozo para la vida constitucional y para la vida democrática, pero que efectivamente él los va materializando, y me refiero a Pedro Sánchez. Lo que ha conseguido en el Tribunal Constitucional a mí me parece de los logros para su campaña de debilitamiento constitucional más graves de los que hemos visto. Lógicamente, la gente que ya entra en el Tribunal Constitucional se va a quedar sentada, es decir, si llega otro gobierno, esa gente continuará. Lo digo porque ya suenan noticias de que efectivamente los mecanismos o todo el mecanismo o todo el plan se ha puesto en marcha para que pueda llegar de una forma u otra con una ampliación del Estatuto catalán, con una reinterpretación del artículo sobre las consultas que tiene ese estatuto, de forma que no solamente es que lo pudiesen hacer ahora, hacer un referéndum separatista, sino que con esos poderes concedidos y esa reinterpretación de ese constitucional lo podrían hacer incluso habiendo llegado otro gobierno, un gobierno entre el Partido Popular o solo del Partido Popular o del Partido Popular y Vox, lo que sea, un gobierno constitucionalista. ¿Tú crees que estamos a tiempo de revertir ese tipo de ataques? Estamos a tiempo, sí. Vamos a ver lo que nos deja el señor Pedro Sánchez una vez salga fuera del gobierno, porque esto no para. Como bien explicabas, ahora mismo tiene en su poder el Tribunal Constitucional el señor Pedro Sánchez y a partir de ahí podrá hacer lo que quiera. ¿Cuál es el problema o cuáles son los siguientes pasos que va a hacer? ¿Cuál es el problema o cuáles son los siguientes pasos que quiere él llevar a cabo? Eso es lo que está haciendo. ¿Se puede parar ahora mismo? Todavía estamos a tiempo. Lo que pasa es que el señor Pedro Sánchez, la velocidad que ha cogido rompiendo lo que serían los fundamentos de la democracia, cada vez es más acelerado y cada vez es más acentuado y sin ningún tipo de miramiento y sin ningún tipo de escrúpulo. Eso hay que dejarlo claro. Por lo tanto, sí, a la respuesta a lo que tú decías, ¿es posible que a largo plazo se pudiera hacer incluso una vez ya esté fuera de las instituciones el señor Pedro Sánchez? Sí, porque él lo que ha querido hacer siempre es dominar las instituciones, en este caso el Tribunal Constitucional. Ya lo ha conseguido y desde fuera podría hacer uso de ese poder aún no estando dentro del Ejecutivo. Lo que sí que habría que hacer entonces sería una remodelación completa y absoluta de esas bases, con todo el apoyo de las diferentes cámaras y del apoyo de la sociedad civil, el apoyo del Poder Judicial, porque lo que ha atacado el señor Pedro Sánchez son las bases de la democracia. Por lo tanto, hay que reforzar esas bases desde un inicio. Y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer desde el primer momento en que se llegue a la Moncloa y se tenga en el legislativo una mayoría absoluta por parte de los constitucionalistas, no solamente absoluta, sino muy amplia, muy reforzada. Sergio, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.